...1, 2, 3, 4... ...hasta que marcó y quitó por el costado el jugador Juan Bell. Al avance con la pelota, tiró por izquierda para Pinto. Avanza Pinto con Cristian González, tiró centro entre varios hombres. Entonces Juan Bell la perdió. Recoge para el equipo Tricolo Campo, le perdió la pelota con Juan Bell. El golpe de taco de Ocampo, riesgosamente, casi le hacen un gol. Devuelve la pelota al equipo Tricolo Campo, Jonathan Rodríguez. Arremete colocando por la punta para Castro. Avanza con la pelota Castro, Castro para Juan Ignacio Ramírez. Deja corto la pelota. Vino al medio, un centro largo, cabezazo. ¡Gol! ¡Puma Rodríguez! ¡Gol! El nacional del Puma Rodríguez. Vino centro, la punta izquierda. La pelota pasaba hacia la derecha y solo estaba el Puma Rodríguez. Que cabeció violentamente la pelota de derecha a izquierda. Y coloca la pelota junto al ángulo superior derecho del guardameta. Lucas Machado cuando transcurre en 3 minutos. Conto nacional 1, rentista 0, el Puma, José Luis Rodríguez. Ruge más fuerte que nunca en el parque central. Apareció por sorpresa. Apareció desde atrás el Puma Rodríguez. Muy buen centro. Le sirvieron cruzado. Cabeció muy bien frontal. Nada que hacer la defensa de rentistas. Golazo nacional. Apareció Alex Castro por izquierda. Centro medido al segundo palo. Y el Puma, que de cabeza le pegó como si le hubiera pegado con el pie. Gana el tricolor 1 a 0. Al ataque rentista que se anima más ahora. Va pelota colocada por Cristian González. Logró colocar por la punta izquierda. Arresta la pelota. Fagundes para Ocampo. Ocampo que ha jugado mejorado. Y hay que decirlo. Entregó la pelota en dirección de Fagundes. Colocó para Castro. Se anima. Lleva la pelota. Dio Lozano. Tiro bajo contra Ramírez. Gol. 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 De lo general Ramírez. Nacional acaba de convertir el segundo gol. Jugada de Castro con Lozano. Lozano tiró por abajo. Y Juan Ignacio Ramírez. Decreta el colo. El segundo gol de Nacional. Que se veía venir mucho antes. Pero que llega recién a los 41 del primer tiempo. Decreta Ramírez el goleador tricolor nacional. 2. Rentista 0. Atrás de la pelota apareció Ramírez. Gran pase de Lozano. Qué mal que marca Rentista por el sector derecho. Un flan por derecha. La metió muy bien Lozano. En combinación con Castro. Atacó la pelota. El colo Ramírez. Le dieron la chance. Y la aprovecha el colo. La jugada nace en Ocampo. De derecha a izquierda. La cruza. La toma Castro. Y se la da a Lozano. Que mete el pase en profundidad. Y entra como una ráfaga allí. Ramírez. Para marcar el segundo. Gana el tricolor. Que es manés. Que es manés. Que va a tomar Ocampo. Junto con Castro. Se adelanta Ocampo para el córner. Pide para cabecear la pelota. Rizzo. Viene el córner. Cerrado. Cabezazo. Y gol de Suárez. Gol de Suárez. Gol de Suárez. Gol de Nacional Luis Suárez. Vino el córner. Al medio del área chica. Y saltó cabeceando magníficamente en diagonal. El goleador de todos los tiempos. Luis Suárez. Gran golpe de cabeza. Así como quería la hinchada tricolor. Que aplaude a muerte el jugador del equipo Albo. Cabezazo de Suárez. Y en el minuto 13 del segundo tiempo Suárez. Pone lo suyo. Y lo suyo es el gol. Nacional 3. Rentista 0. Primer gol de Suárez en la nueva era tricolor. Explota el parque central. Porque nadie de las 30.000 personas que hay en el estadio. Soñaba con que un día del año 2022. Suárez iba a vestir la camiseta de Nacional. Y hacer un gol en el parque. Era un sueño. Nadie se lo imaginaba. Un sueño para los hinchas de Nacional. Hecho realidad. Lo observaba Rizzo marcando a Suárez. Era un espejo. No le dio ni un centímetro. Pero cuando vino el centro. Se movió el goleador. El pistolero. Abre la cuenta. Bienvenido Suárez al fútbol uruguayo. Que es man es, que es man. Informa.